¡Sagitario! Que se está comprometiendo en una situación que no puede cumplir, cuidado Son simplemente amenazas o son simplemente, usted sabe, chisme, calumnia No quiere decir que su hijo se vaya a sentir comprometido en eso Pero de todas maneras, dígale que abra sus ojos, ¿no? Y que no se me confíe en las personas Porque a veces hay cosas que se nos pueden convertir en muchos compromisos, dificultades más que todo, ¿no? Préndele una velita así a las ánimas benditas para que te proteja Y que te limpien el camino hoy de todas esas cosas malas Que muchas personas tienen en tu cabeza, en su cabeza, para tratar de perjudicarte Espero que así no sea, pero bueno, si es así, ya sabes lo que debes hacer, ¿no? Bendiciones y llegamos a nuestras redes sociales del día de hoy Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior